No iban saliendo las cosas al principio, pero bueno, he seguido luchando hasta el final. Me da mucha rabia la edad del 18. El tercer golpe ha sido muy bueno, no entiendo cómo justo se ha quedado en el collarín arriba. Luego he tirado un muy buen primer par de gacho por bata y a mitad del par corto me ha ido a una rafaga de viento y me ha movido la bola y la acabo fallando. Evidentemente es mucho maturo hoy, el viento lo ha dificultado, era complicado poner la bola en calle. De nada que se fallaba un poquito en el rafago, evidentemente ya sabemos. Y luego en el green las rafagas de viento afectan mucho a cómo roda la bola y es muy difícil meter par. Justo ahora mismo estoy un poco caliente por el bogey final, pero en general puede ser un US Open diferente. No se ha sufrido tanto de tía green como de costumbre. Ha sido un US Open donde se podía atacar un poquito más, se han visto mucho más perdis. Y por esa parte bien, hoy hemos tenido ya más sensación de lo que es realmente el US Open y ha sido una lucha bonita. He dado dos golpes muy buenos con el approach, las dos se han quedado al lado y tenía buen palo en el 16, y tenía los metros justos y no tenía que hacer ninguna filigrana y he pegado el tiro perfecto. Y nada, he tenido la suerte de reaccionar en el green como nos lo imaginamos. Y que entre dejarla así o dejarla a tres metros casi no se nota diferencia desde el tío. Ese es el pequeño factor suerte de dar un buen tiro y que se quede dada a que se quede a tres metros. He jugado con Brooks los dos primeros días y evidentemente está jugando muy bien. Está pegando muy largo y muy bien al drive, que creo que es muy importante. Pero a ver, es un mayor. Creo que todos los que están ahí arriba, pues ninguno ha ganado mayor antes. Si tuviera que elegir a uno, a dos o a tres, pues elegiría a Ricky, a Justin Thomas o a Brooks, la verdad. Lo mejor del US Open, vamos a decir, la anchura de las calles. Y lo peor, quizás que el campo ha sido un poquito demasiado largo, no daba demasiado que pensar desde el tío, sino era siempre dry, dry, dry. Y con el diseño de los hoyos y por el contorno de las calles, casi que lo único que premiaba era tirar 350 metros desde el tío. Cuando hemos jugado a otros campos de US Open, pues hay muchos más hoyos de hierro de salida, donde hay que pensar, donde premia mucho más la precisión que la distancia.